¿Están listos, chicos? Sí, no puedo esperar a decírtelo. Oh, vaya, estoy ansioso. Veo que traes algo. Gracias. ¿Qué es lo que traes en ese curso? Te lo diré más tarde. Es un secreto. Una casa de legado. ¿Cuántas veces una persona o una familia puede hacer algo como eso? No lo sé, pero me siento muy agradecido. Fue divertido, también lo es estar contigo. Gracias. Es divertido soñar, es divertido resolver y pensar todas las posibilidades. Me gusta mucho. Padres les dieron la posibilidad de hacerlo. Sí, y de alguna manera recordarlos mientras buscamos la casa e intentamos ver las cosas a través de sus ojos. Es hermoso. Y todo el foco está en la familia y en estar juntos. De alguna manera es triste porque ellos no pueden participar. Están acá. Sí. Saben que están acá. Es verdad. De acuerdo, empecemos por la primera casa. Dijeron que querían extravagancia. La playerita era una casa muy divertida, ¿no lo creen? Sí. Sin duda. Era la casa más cercana al mar y también a todos los restaurantes. Era preciosa. Sí. Estaba toda terminada. Estaba lista para mudarse directamente. Me gustó mucho. Me pidieron de ver algo más grande porque toda la familia irá a la casa. Entonces seguimos buscando. Bahía Azul. Esta casa les gustó mucho. Sí. Los baños eran los más lindos. Y había un baño para cada habitación y un medio baño más. Sí. Es difícil de superar. Es muy atractivo. Muy difícil. Y me gustó mucho el patio trasero. Muchos árboles, mucha sombra. Ideal para que nos visite la familia. Sí. Y después los llevé a Cary Beach y visitamos la casa Caleta Las Flores. Sí. Era la única casa que no tenía escalera. Sí. Tenía proyectos que hacerle, pero no muchos. Sí. Sí. Y también me gustó el patio trasero. Me gustó el vecindario. Porque es un verdadero vecindario con dos piscinas y canchas de tenis, entre otras cosas. Pero el precio... Cierto. Estaba bastante bajo. 530 mil dólares. Eso me hace muy feliz. Lo sabía. No nos acercamos a los 600. Sí. Gracias. Entonces, ¿ya lo decidieron? Sí. ¿A dónde se mudarán? Bueno, hablamos con mi papá. Ok. Nos decidimos por Caleta Las Flores. Sabía que iban a elegirla. Qué casa preciosa. Maravillosa. Tienen lugar para todos para pasar momentos maravillosos. Sí. Muchas gracias por todo lo que hiciste. Y tenemos algo para ti. Veamos. Te preparé... ¿Para mí? La receta secreta del pudín de mi mamá. Sería un honor para nosotros compartirla contigo, porque mi mamá hizo esto posible. Este es un momento especial. Es maravilloso que quieran compartirlo conmigo. Gracias. Gracias a ti. Son los mejores. Bueno, vamos a conseguir la casa, ¿sí? Sí. Así se mudan. ¡Aww! ¡Bienvenido! Viejo, es preciosa. Creo que te gustará. Hasta ahora me gusta. Bienvenido, papá. Bienvenido a tu casa. Estamos muy contentos de estar aquí con mi papá. Y todo está empezando a ser justo como queríamos que fuera. Bueno, papá. Dinos qué te parece. Oh, no puedo creerlo. Es preciosa. Es preciosa. Es linda, ¿no? Ah, creo que hicieron una gran elección. Por dentro es preciosa. ¿Qué más te puedo decir? Es perfecta. Oh, gracias. La mejor parte de todo esto es que la familia ya puede estar toda junta. Papá ya trajo todas sus cosas, ¿no es increíble? Por fin nos estamos mudando. Por ahora solo vivirá con lo básico. Tiene su sillón especial, pero cada vez que venga, traeré extravagancia para la casa. A descansar. Sí, la sonrisa en su rostro hace que haya valido la pena. Parece que su perro está contento. Es todo lo que importa, ¿no? Si el perro está contento, él está contento. Todo está bien. Muy bien. ¡Ey! Espero que estés feliz. Lo estoy.